Oigan, tenemos invitados especiales y me da mucho gusto porque aparte los saludos y les digo, ¿Cómo están doctores? Bien, con toda la actitud. Me gusta esa actitud aquí al aire, me gusta que estén aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Y hoy quiero dar la bienvenida precisamente de Instituto Miradas al doctor Francisco Gómez Aguayo. ¿Cómo estás doctor? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Y también el doctor Rubén Suárez. Buen día Mónica, buenas a ti a todo tu auditorio. Oftalmólogos. Así es. Por excelencia. Y hay una convocatoria, es una convocatoria especial que quieren dar a conocer aquí en Radio Mujer, en Mundo Mujer, para todas las personas, para tener estos cuidados realmente en los ojos. Qué mejor que ustedes que nos inviten aquí en Radio Mujer. Exactamente. Mira, tenemos una convocatoria para una campaña de detección de enfermedades oculares, este, prácticamente, sobre todo para la enfermedad de la catarata, este, contamos o necesitamos o lo hacemos extensivo para todos aquellos pacientes que presenten diabetes, que sean mayores de 45 años, que tengan el antecedente ya del diagnóstico de catarata, o simplemente que tengan algunas, este, alteraciones visuales, como podría ser visión borrosa, ver doble, sensibilidad a la luz. Entonces, o hay muchas personas que incluso, como es esto tan lento, ni siquiera se dan cuenta que están enfermos y ni siquiera se dan cuenta que no ven. Entonces, para todos ellos es el, es la convocatoria. Y hay que comunicarse, si tú eres candidato y tienes estas características, se les está invitando entonces a... Ah, Avenida Unión número 163, el tercer piso, el consultorio número 10 y a los teléfonos 2303-8786. Cabe mencionar que la convocatoria es absolutamente gratuita, o sea, nuestra intención es eliminar la ceguera, disminuir las enfermedades oculares lo más que se pueda, y nosotros, este, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente ellos determinaron que las personas prácticamente no se atienden a la catarata por tres razones. Primero, no saben que tienen enfermedad. Segundo, están muy lejos de los servicios de salud. Y tercero, pues no cuentan con los recursos económicos para poder realizar un procedimiento de este tipo. Por tal motivo, nosotros, este, tratamos en este caso de eliminar esas barreras para tratar de que la mayor parte de la comunidad o de la población en general tenga acceso a este tipo de tratamientos, ¿no? ¿De qué manera van a tener acceso a este tratamiento con ustedes? Mira, realizamos convenios con empresas socialmente responsables y entonces ellos estuvieron de acuerdo en participar con el 50% de los gastos de hospitalización, de implantes de lente intraocular, y este, de la cirugía misma, de los honorarios de los doctores, y de esa manera, este, eliminar la barrera del dinero, por decirlo así. Entonces, estás otorgando ya en la cirugía un 50% de descuento. Se podría decir que de esa manera. Porque la otra parte está avalada por ustedes. Exactamente. Está padrísimo. Por favor, compárteme el teléfono, entonces, para que todos lo apunten y además se comuniquen durante el día de hoy. Claro que sí, es el 2303-87-86. ¿Una vez más? 2303-87-86. Importante estar bien de la vista y tener una calidad de vida. Y además, si dejamos pasar el tiempo, puede ser peor, ¿verdad, doctor? Sí, cada vez es un poquito más trabajoso el acceder a una cirugía porque es más traumática, por decirlo así. Esto es gracias a la Fundación Miradas, ¿verdad? Exactamente. Es quien está apoyando con este 50%. Sí, y los convenios que se pudieron realizar con empresas, prácticamente eso es lo que nos está ayudando para esto. Por favor, repíteme el teléfono para que todos lo apunten en este momento. Sí, es el 2303-87-86. Y es para pacientes mayores de 45 años, sobre todo pacientes mayores de 45 años, que tengan o no tengan síntomas, porque nunca sabes si estás enfermo o no de cataratas. Pacientes que tengan antecedentes de diabetes, antecedentes de enfermedades como glaucoma, que hayan utilizado gotitas para los ojos durante una mayor cantidad de tiempo, que no sepan qué gotitas utilizaron. Hay gotitas que generan cataratas. Es decir, ¿se puede estar produciendo algo en el ojo que ni siquiera yo sé y qué mejor que acude? Sí, y sobre todo los corticoides. Personas que se automedican pueden en algún momento generarse ellos mismos una catarata y ni siquiera saberlo, ¿no? Y van a acudir con ustedes entonces a Avenida Unión, número 153, piso 3. 163. 163, piso 3. Sí, exactamente. Consultorio número 10, entre López Cotilla y Unión. Exactamente. Y de preferencia agradeceríamos que se realizara una cita previa para poder tener el espacio adecuado para poder los dos. Nos hace piedad peña una pregunta. Mi esposo perdió un ojo por glaucoma y diabetes. Él tiene 70 años. ¿Él puede operarse el otro ojo? Definitivamente. Hay que revisar muy bien el caso, pero definitivamente una persona que solamente está viendo con un ojo y lo regresas de la manera adecuada a volver a ver, es prácticamente una persona que vuelve a trabajar. Es una persona que vuelve a tener seguridad. Es una persona que vuelve a ser la que era antes, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante revisarlo y analizar bien el caso. Perfecto. Una vez más el teléfono para que directamente se comuniquen con ustedes en este momento y tengan esto por parte de la Fundación Mirada. Sí, es el 2303-8786. Muy bien, pues ahí está el objetivo claramente aquí en Mundo Mujer, en Radio Mujer. Y hacemos esta convocatoria a mis amigas y amigos radioescuchas para que acudan inmediatamente y participen con este teléfono. 2303-8786. Si tienes visión borrosa, si tú ves doble, si tienes sensibilidad a la luz, si tienes dificultad para ver bien de noche, te encandila todo, en fin, cuántas cosas se están presentando. Yo le agradezco infinitamente que estén con nosotros el doctor Rubén Suárez y al doctor Francisco Gómez de Fundación Miradas, del Instituto Miradas, aquí en Mundo Mujer. Gracias por compartir el día de hoy y por preocuparse por la salud de todos. 2383, 2303-8786. Lo repito, 2303-8786. ¿Está correcto? ¿Alguna página? Sí, es www.institutomiradaspegaditotodo.com Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Monika. No, gracias. Gracias a ustedes por compartir en Mundo Mujer. Los vuelvo a ver. Gracias. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. En el show.